¿Qué hacías tú naciendo en Brasil? Por culpa de mi papá, que lo mandaron para allá, porque si no hubiera nacido en Venezuela. Absolutamente, pero por Dios, además que adoptada por Lara, por el estado Lara. O sea, ¿y por qué yo me veo a mí misma y no los veo a ustedes? Porque, ¿tú no me ves a mí? Claro, no me ves. No, déjame ver. A ver. Ahora sí. Ahora sí, mi amor. Es que, mira, nos estamos viendo, cada año que pasa estamos más catiras. Y bellas, ¿verdad? Nosotros echamos patria. Yo no sé si bellas, pero yo me siento chévere. Yo también me siento chévere. Me siento muy chévere. Ah, mira, ya conectamos con Enrique. Te explico, no ves a Enrique, porque bueno, ya tú sabes que estamos aquí en Karakistán. Sí. Como yo le digo, a veces hay internet, otras veces no. Y en este momento, lamentablemente, el internet en casa de Lazo, pues se averió y él está por línea telefónica. A ver, ¿te quieres saludar, Enrique? Enrique, Enrique. Ok, estoy escuchando. Mira, Lisa, yo soy también. Enrique, mi amor, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, muchachos? Yo soy igual que Kiara, fan tuyo. ¿Viste? Ay, tan bello. Yo soy fan de los dos. Tan bello. No, pero es que, es que sinceramente, no, en serio, de todo corazón, no es porque sea la compañera que hemos, bueno, y lo hemos compartido en innumerables ocasiones el escenario. Un montón. Es que definitivamente, y vuelvo a repetir, yo he contado esta historia no sé cuántas veces, pero cuántas veces haga falta, yo la voy a contar. Yo iba con el que era el padre de, el que es el padre de mi hijo, que ya no es mi pareja, por supuesto. Íbamos a fango, a las Mercedes. Yo admiraba a esta niña desde que éramos niñas, porque somos contemporáneas. Desde que éramos niñas. Sí, desde que éramos niñas. Bueno, imagínate, en la época de fango estábamos todas... Adolescentes, pero claro. Tarde, tarde, cuaima, la cuaima es en proceso. Ah, pero de una vez, cuaima es en proceso, qué divertido, estás clarísimo. Pero además entonces ella tenía las mejores piernas de Venezuela. Así como Hilda tenía el mejor cuerpo. No, no sabes, o sea. Todavía, todavía. Lo sé porque se las maquillé alguna vez. No, tú me has maquillado las piernas, tú me has maquillado. Sí, claro, claro. Yo le digo, ve acá, chicas. Esas piernas tan bonitas tienen que ser maquilladas, yo de tocona. Mira, pero además de las piernas, ve ella una gran voz. Sí, yo soy una loca desvergonzada. Bueno, ella lo sabe, ella lo sabe. Mira, cantante, compositora, locutora. Y ahora este tema de cosas del corazón. Y él se sigue riendo. Porque yo me imagino que tú la imagen que tienes, yo maquillándole las piernas. No, él lo que está viendo es tú subándome las piernas así. Eso es lo que está viendo. Por eso. Qué cómico. No sabe. Mira, este tema. Una cascabel hablando con una mapanare. ¿Qué puede salir de ahí? Mira, y te voy a decir algo. Tú sabes que cuando hemos hecho estos grandes presentaciones que produce Karina, que hemos estado Karina, Diviana, Elisa Rego y esta servidora. No, hombre, chico. Elisa Rego es la coneja. O sea, es la mami del grupo. Ella, sabe, trata de llegar a la hora siempre, tranquilita, siempre buena. Los cuaymas somos otras. Las cuaymas somos las otras tres. Claro, yo soy la más tranquila siempre. No, es verdad. Es verdad, no, es verdad. Mira, estas cosas del corazón. ¿Cómo fue eso que hiciste el remix y por qué? Bueno, ya el tema, la semana pasada llegó al primer lugar en Balada Nacional. Maravilla, maravilla. Ahí te están soltando los aplausos. Lo está buscando el señor Nelson. Escúchales. Es el nacional, qué curioso. Son todos. Y ya yo tenía la idea, hace como, yo creo que sería hace como un poquito más de un mes. Un amigo, bueno, una pareja amiga, me invitan a su casa y ponen la televisión como para cantar karaoke, pero me piden que me voltee, que le dé la espalda al televisor y arranca a sonar una canción que resultó ser Abismo del Corazón en Remix. Y yo, yo feliz, total que se lo mando a mi socia, Mónica Guerrero, y decidimos tratar de contactar al DJ y resulta que es un DJ venezolano que vive aquí. Bueno, eso no te va a extrañar. Y decidimos hacer el remix de Cosas del Corazón. Qué bien. Y salió esto maravilloso. Sí. Que va a entrar a todos los lugares nocturnos, seguramente. Esa es la idea. La comunidad LGBT lo va a recibir porque además le encanta esa parte. Ay, no sé, es tecno, ¿verdad? Es como tecnomusic. Sí, sí. Sí. Hay mucha de electrónica. Bueno, él hizo el remix. Él se llama DJ Pedro Gil. Ok. Y junto a él está DJ Eduardo Javik. Exacto. Javik. Lo pronuncié bien. Eduardo Javik. Ok. Y trabajan juntos en muchos estilos del dance. Y nosotros, cuando ellos empezaron a trabajar este tema, agarraron un poquito del sonido de jazz de los ochenta, de, bueno, de azú, ellos se convirtieron en jazzú después. Y de otros elementos para hacer un cruce entre los 80s y el dance de hoy. Oye, qué rico. Y lo logró, bueno. Maravillosamente bien. Y es que además, no sé si ustedes han tenido todos la oportunidad de ver a Elisa en vivo. Seguramente la han escuchado. Pero Elisa en vivo es una cosa, es una transformación total. Tú la ves a ella de verdad tranquilita, en una esquina. Y con ustedes, Elisa, y aquella cosa empieza a contornearse y a vivir cada frase. Es increíble. Elisa, pero mire, ella se ríe. Porque es verdad. O sea, después la... Es verdad. ¿Qué es lo que... Yo no sé qué me pasa, pero me transformo. No, pero excelente. O sea, yo te felicito. Tengo una pregunta, tengo una pregunta. Espérate. Usted que está emocionada la voz ahí. Enrique, cuéntame algo. Ok, mira. ¿Cómo estás tú? ¿Cuándo te voy a ver la carita? Mira, muchacha, óyeme esto. Ajá. Yo siempre hablo con Kiara constantemente sobre que hoy en día las duras son mujeres. Tú ves el panorama Billie Eilish, Dua Lipa, Ariana Grande. Taylor Swift. Beyoncé, sigue. Beyoncé, pura Eva, pues, ¿no? ¿Cuál de esas nuevas cantantes así te ha impresionado, Alicia? Alicia Keys. Que me guste. Alicia Keys. Billie Eilish. Billie Eilish. Ajá. Víjate, Kiara, viste. Pero realmente entiendo que lo que hay detrás de ella es su hermano, que es el que compone todas las canciones y es el productor. Ah, cuéntanos, porque tú sabes que esta es una dura, ¿sabes? Es una sabionda, pues, en esto de la... No, 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 no. De la música, en serio. No, 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 no. Yo no comparto eso. El hermano de Billie Eilish es el que compone todas las canciones. Es así. Y él es el que trabaja en algo de las letras, pero el grueso es de él. Y él es el productor y apellista de los discos. Ella es... A mí me encanta, pero realmente todo sale de él y las casualidades de la vida. Tengo una amiga que hizo, que su hija hizo el video con el tipo, porque él acaba de sacar un disco solista. Ah, imagínate tú. Es decir, que gran parte del éxito de Billie Eilish también se le debe al hermano, es lo que quisiste decir, ¿no? El hermano. Exactamente. El hermano es el creador de todo el concepto detrás de ella. Ok. Y la manera de cantar, ¿sabes? ¿Cómo la definirías tú? Tú que eres profesora de canto, para que sepan que además de cantante, chísima es profesora de canto. Tiene una voz suave. Ella trata de cantar muy suave, nunca suelta potencia. Es un estilo que se está usando mucho ahorita. ¿Cómo lo llamas? Podría desarrollar su voz en cantidad. Ok. ¿Cómo lo llamas? No sé, una voz orgánica. Sin pretensiones. Tal vez yo lo pondría ahí. Pero para mí es muy difícil describir una voz con palabras. Uno tiene que escucharlas y sentirla, ¿no? Y la voz de cada persona. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con alumnos, tú ves cómo se va desarrollando. Desde el primer día de clase a un año después. Y de repente esa persona que cantaba suave cambia o el que cantaba muy duro aprende a cantar velado. Porque todo eso tiene su técnica y su forma, ¿no? Bueno, en el caso de Billie Eilish, a mí me parece buena cantante. Sí. Oye, pero... Con su voz pequeña, la mamá hija. Muy bien. Me olvidó preguntarte por otra, que es Rosalía. ¿Qué tal? Ah, Rosalía la amo. Es horrible. La amo mal. La amamos muy mal. Es que no sé... La amo. Ahorita me puse a grabar un poco con ella. Porque, bueno... Y voy a tocar un nombre que todo el mundo cuando lo digo hace... Ajá. Ella acaba de sacar un dúo con Bad Bunny. Bad Bunny tiene muchas cosas muy feas. Pero tiene algunas muy buenas. Él cuando quiere puede ser un excelente compositor. Y yo dije, guau. Si sale lo mejor de él y lo mejor de ella, va a salir una canción espectacular. Y no. No fue. Fue lo peor de ella y lo peor de él. Muy bien. Mira, Elisa, quiero que invites a la gente a escuchar ese remix. ¿Por dónde? Ay, ¿por dónde será? Por onda. La superestación. Tiene que escuchar mi remix del tema Cosas del Corazón. Mira, mi amor, de verdad fue muy corto, pero fue un placer inmenso. Estás preciosa. Ojalá nos volvamos a ver muy pronto. Seguramente sea así. Ok. Sigue con esa pasión con la que cantas. Y que, bueno, que la vida te dé muchísima salud. Para que nos sigas delictando a todos. De verdad, con esa voz tan especial. Y este, estamos escuchando atrás. Uno de tus temas, bueno, a mí me parece que es uno de tus mejores temas. Abismo del corazón. Abismo del corazón. Sí, señor. Gracias, gracias. Te queremos, te queremos. Un beso. Gracias. 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 Gracias.